Sí, realmente no hemos hecho nada, digamos, a nivel de competencia. Todo se postergó por el 2021, así que aprovechamos este año para mejorar físicamente y, bueno, obviamente entrenando para ir mejorándose para el año siguiente. Es decir, que de alguna manera has aprovechado este parate en cuanto a la competencia para trabajar físicamente, ¿cuál es el trabajo en sí que has hecho, Carla? Sí, sí, aproveché para que ya no sea del todo perdido. Y, bueno, en casa me encuentro, tengo máquinas para hacer mancuernas, todas esas cosas, para hacer un poco de fuerza, que es lo que necesito, resistencia. Estaba entrenando también en el campillo junto a mis padres, el tío progresivo, que son los cinco minutos sin parar tirando bochazos. Y, bueno, acá en Maquena estoy yendo a la pista, al polideportivo, estoy al lado de la ruta todos los días para ir tirando bochazos y para no ir perdiendo el ritmo. Exactamente, ¿no? Y este ritmo, ¿cuándo se podría, digamos, poner en práctica, digamos, ya para el año que viene? ¿Estamos hablando posible de competencias, Carla? Sí, pero el año que viene ya con protocolos y higiene y demás, ya tenemos lo que es el Panamericano, que es la clasificación al Mundial de Italia, que se va a realizar en Perú a mediados de marzo, más o menos. Ya nosotros ahora, los que somos parte de la selección, empezamos con los entrenamientos, vamos a tener en la Barrilla, Moldes, la canta, donde hay canchas de Servín. Y, bueno, ya el fin del siguiente, ya me voy a estar juntando con algunos de ellos para empezar a entrenar y, obviamente, para volver a agarrar el compañerismo que teníamos, porque hace más de un año que no nos vemos ninguno. Claro, eso, obviamente, a todos los deportistas y a los músicos le pasa que no se pueden, bueno, unir para el trabajo. Es decir, que para el año que viene, lo primero que habría sería, como seleccionada argentina, participar en Perú, en este Panamericano, clasificatorio. Sí, sí, es lo primero del año que viene. Ya después tenemos lo que es Provincial, que va a ser representando a la Asociación de Coronas y Moldes, el cual McKenna es parte, más o menos es en abril y ya en mayo tenemos el argentino que va a ser en la Pampa. Pero lo principal sería representando a la selección en el Panamericano de Servín. Bien, decías recién que estás yendo a la pista, bueno, al polideportivo para hacer algún trabajo. Habías presentado un proyecto de la posibilidad de tener una cancha allí en el lugar, Carla. Sí, justamente estábimos hablando con Mauricio Alvarací. Él me dice, vamos a lucharla, porque no es algo que solamente me sirve para mí, sino para los chicos que hoy en día están jugando también y para los nuevos que supongo que se van a sumar. Sería algo bueno para todos. Servín es la modalidad que te lleva a jugar mundiales, así que sería estupendo que estuviera a la cancha. Y bueno, hace unos días Mauricio me comentó que desde la municipalidad me dieron el ok para hacerla. Y bueno, ya creo que están con el tema de materiales y mi papá va a ser el que se encarga de hacerla. Así que realmente fue una noticia muy linda. Y bueno, para encarar el año que viene estar con una cancha es algo grandioso para mí y para el pueblo, porque hasta la selección argentina podría venir acá a Maquena a entrenar. Claro, y de alguna manera te alivia a vos personalmente cuando tenés que viajar para hacer algún entrenamiento por ahí también, ¿no? Sí, realmente sí. Por ejemplo, la cancha más cerca que tengo es Moldes y bueno, tampoco ir todos los días es medio difícil, bueno, con todo el tema de la pandemia menos. Pero sí, me va a ayudar a encarar de forma distinta, porque no es lo mismo tirar en la calle que tirar en la cancha. Nada que ver, sabes, por las medidas, porque uno se acostumbra a ver la cancha. Ahora, después a mí me pasa que cuando a mí me toca ir a entrenar con mis compañeros, le veo que son distancias más lejos a las que yo practico y bueno, eso es por el tema de no tener la cancha. Claro. Pero no solamente va a ser, como decía, para mí, porque también dar clases a chicos de serving, porque es una movilidad muy linda, más dinámica, más atlética, de más precisión. Y yo creo que le va a gustar muchísimo y obviamente para los chicos que ahora se encuentran jugando ahí en las ranas y para que conozca también la gente esa nueva modalidad. Por último, Carla, ¿qué dimensiones debería tener esta cancha? Sí, la cancha es de 27 metros y medio de largo por 4 metros de ancho. Es de un cemento, arriba se la pinta y le tiras por encima una arenita así para que el jugador no se caiga. Y bueno, la condición de esa cancha es que cuando el bochazo al bochazo al bochazo no salta, siguen arrastrándose. Sí, sí, sí. Bueno, Carla, te agradezco el contacto, me alegro mucho de todas estas noticias y bueno, ojalá realmente sigas trabajando y que tengamos muy pronto esta cancha. Y bueno, como siempre, esperando el próximo año de poder participar en estos torneos tan importantes para vos. Sí, la verdad que sí. Creo que este año sirvió para muchos. El año que viene de ahí súper entusiasmado, con más ganas, las ganas de competir son muchísimas. Y sí, realmente estoy contenta por lo que se está logrando y bueno, le deseo agradecerle a la municipalidad de Cuña Mantena, a Mauricio Larraín, que me están dando y nos están dando a un pueblo esta posibilidad de tener una cancha de serving y bueno, y a mi familia como siempre.